Todo es empezar. Historias que merece la pena escuchar. Con Cris Regatero. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Cris Regatero y como siempre hemos venido a todos a empezar a contar historias que nosotras de verdad creemos que merece la pena escuchar. Hoy queremos hablar con dos comunicadores que crean contenido para un gran público con temas relacionados con la psicología, con el lenguaje, con el entretenimiento, pero siempre pensando en desgranar y descubrir el mundo que nos rodea para hacérnoslo a todos un poquito más fácil. Para esta conversación nos acompañan María Gómez. Muchas gracias por venir. Hola, un placer estar aquí. María Gómez o Aka Merigó. Merigó, sí. Porque yo siempre te conozco como Merigó, no sé por qué. Sí, 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 me da un Merigó, sí. Pues me gusta también. Y Molo Cebrián, muchas gracias por estar aquí. Joder, encantadísimo estar con vosotras, de verdad. Así que no, gracias por hacerme el regalo de este ratito que yo siempre digo que es que me llevo mucho más de lo que pueda dar. Así que vamos allá. Joder, es momento de humildad porque yo de verdad, a Molo, bueno y a ti también, pero a Molo es verdad que al final con tanto podcast como que las voces se te meten tanto dentro de la cabeza que parece que le conozco siempre y en realidad es una admiración tremenda. Pues mira, yo estoy ahí escuchándote y también he escuchado un poco antes de venir y me pasa lo mismo contigo. O sea, me pasa lo mismo con vosotras, ¿no? Y creo que es una parte de esta magia, ¿no? El que alguien que estará conectado y a lo mejor, bueno, pues a ti ya te conoce de todos los podcasts. A lo mejor a mí no, ¿eh? O sea, tal. A Mary seguro que también la conoce. Pero bueno, que ahora puede sentir que estamos a su lado, ¿no? Y puede sentir que es parte de nuestra familia. Y ¿sabes qué? Te digo una cosa y ya me callo porque voy a empezar a hablar mucho. Estoy convencido que la voz es el medio más sincero para llegar a una persona. Sé que, bueno, somos muy modernos y hay también video podcast. Pero el que lo esté escuchando solo, creo que la voz es lo que menos engaña, ¿sabes? Y también por eso creo que llega más al corazón y lo que más conecta. Así que, bueno, lo que me has dicho es un placer porque me encanta que podamos conectar a través de la voz. Sí, totalmente. Y con Mary justo estábamos hablando un poquito antes de comenzar el programa y le decía, claro, es que en el caso de ella es como que siempre la tengo en mi pantalla con tus contenidos. Pero luego digo, a lo mejor de molo que cuenta cosas en su podcast de, oye, pues yo soy estudiante de psicología o no sé qué. Algo sé, pero de ti quizás sé menos. Sí, es verdad que yo de cosas personales no he hablado mucho. Es que encima he empezado a hacer relativamente poco en eso, en septiembre. Entonces, siempre me ha costado un poco el, como que siempre he hecho el rollo divulgativo todo. Sí, como que querías un poquito más de distancia, ¿no? Sí, pero no por nada realmente. O sea, no adrede ni, sino como que pienso un poco en plan, ¿a quién le va a interesar? Yo tengo también ese pensamiento. Pero bueno, si te apetece y te parece bien, ¿te presentamos un poquito? Sí, 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 claro. Pues a ver, María, eres psicóloga y acabas de terminar el máster de psicología clínica. Qué barbaridad, ¿no? Sí. Bueno, he tenido ahí una pausa porque cuando acabé la carrera probé, estuve tres años estudiando el PIR y no hubo suerte. Entonces ya por desmotivación absoluta, pues me metí al máster porque es necesario y por eso también empecé a hacer vídeos, por buscar algo, algo más. Porque en el proceso de estudiar una oposición, que yo creo que cualquiera que haya estudiado me entenderá, bueno, pues es un camino muy solitario. Y donde yo que me considera una persona curiosa y creativa, me faltaba un mundo que no tenía y no sé. Y por eso básicamente dije, pues voy a hacer vídeos. Aparte de que te suben las dioptrías, te desmotivas, ¿no? Haciendo las oposiciones. Bueno, te conocemos de TikTok, de Instagram principalmente. Y es un sitio en el que acercas al público conceptos relacionados con esta rama, con la psicología, con síndromes, con paradojos. O sea, en realidad hablas de muchos temas. Sí, sí, de un montón de cosas que me parecen curiosas de entender más, del comportamiento humano en general. No tanto salud mental que también, pero más intento eso y explicarlo de una forma que igual todo el mundo lo pueda entender, aunque no tenga ni idea. Sí, yo creo que esa es la clave, hacer las cosas un poquito más sencillas para los demás, ¿no? Total, y aparte, bueno, una persona como ella que ha estado unos cuantos años preparándose el PIR, que, bueno, por colegas y tal, es una oposición durísima y donde tiene... La gente que se va para el PIR y varios años yo creo que son los que tienen los conceptos de psicología más agarrados para poderlos comunicar, ¿no? Y, jo, y también está muy bien porque todo el mundo quiere llegar a las nuevas generaciones, a la gente joven, pero, claro, ¿cómo vamos a llegar? Los de mi quinta, por ejemplo, nos cuesta más, lo que vamos intentando, pero al final es que la cercanía que tenéis vosotras con esa generación Z, por ejemplo, la que los que somos más mayores, pues cuesta más conectar, no la podemos tener los más mayores, ¿no? Y vosotros con el conocimiento que tenéis y encima llevándolo a esa generación, pues me parece top, así que... Yo, a título personal, a veces, a la hora de crear contenido creo que ya doy muchas cosas por hecho. Y a lo mejor alguien que sea un poco más mayor eso no lo hace. Y también me parece guay porque al dar las cosas por hecho te dejas también muchos matices por el camino. Y entonces como que te implicas un poco más, ¿sabes? No sé, es una percepción que tengo yo ahí. Me encanta, ¿eh? Y aparte creo que muchas veces pensamos que todo el mundo ha tenido nuestro contexto, ¿no? Y todo el mundo tiene nuestro conocimiento o ya nos ha escuchado en los podcasts anteriores. Y nos pasa a mucha gente. Y está guay solo pensar en ello porque creo que cuando lo piensas ya caes y dices, bueno, voy a hablar ahora para esta persona y le voy a saludar por primera vez porque a lo mejor es la primera vez que conecto con esa persona, ¿no? Y si no haces ese pensamiento que has tenido ahora, pues seguirías a tu aire y dejarías a muchas personas sin llegar a conectar contigo, ¿no? Bueno, pues por si es la primera vez que alguien, que no lo creo, escucha a Molo Cebrián, te presentamos un poquito, eres comunicador y creador de varios podcasts. ¿Cómo mi cabeza me hace trampas saliendo del círculo o entiende tu mente que ha sido yo creo el gran podcast, ¿no? De tu vida, vamos. Sí, sí, no, la verdad que fíjate el proyecto que hice con menos intención de que fuera algo más que un divertimento y una cosa que me pedía el cuerpo hacer. Ha sido al final el más relevante, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que la historia es así. Soy comunicador, como tú, locutor de radio musical. Y, hijo, un buen día en un cambio de vida. La historia es más larga, pero hago resumida. Pues decidí dejar la radio. Hice unos pequeños años donde me quedé muy alejado de los medios, aunque haciendo mis cositas. Y empecé a estudiar psicología por la UNED. Hace ya ocho años estoy ya a punto de terminar, ¿vale? Y entonces cuando empecé a estudiar eso, dije, jo, pues me gustaría ahondar un poquito. Y esto que voy aprendiendo, pues rodeado de gente que sepa, pues ir compartiéndolo, ¿no? Y así nació, con esa intención. Y es verdad que en el momento que empezamos todavía no había este boom por saber mucho sobre psicología. Y ahí seguimos. Y cambiando y evolucionando, ¿eh? Porque una cosa que nos pasa, ¿verdad? Yo creo que a los que somos inquietos y nos gusta comunicar es que de repente escuchamos una cosa que hicimos hace un año y nos aburre, ¿no? Entonces tenemos que ir cambiando y evolucionando. Hombre, yo creo que también, a lo mejor es paradójico, pero el cambio es la constante de la vida, ¿no? Como estamos todo el rato, que a lo mejor queremos siempre una estabilidad y creo que eso es algo súper, súper utópico. No sé qué pensaréis vosotros, pero claro, a la hora de divulgar psicología también es algo que a la gente le llega un poquito más porque como que nos interpela a todos directamente y parece también que todo el mundo puede opinar sobre eso. Sí, yo creo que es una de las ciencias que más... que todo el mundo se piensa que sabe y es mucho más complicado de lo que... No, bueno, yo entiendo que la gente puede hablar desde su experiencia personal muchas veces, pero es peligroso cuando hay gente que habla ya no tanto desde su experiencia, sino dando consejos igual. O sea, me parece muy difícil divulgar. En plan, yo le tengo mucho respeto y creo que por eso pues lo trato con cuidado, le doy muchas vueltas y tal y luego es verdad que vestir a todos contenidos que es más peligroso de lo que parece hablar de ciertas cosas. Y muy... igual ahora que tú lo estabas diciendo que ahora hay mucho, ahora hay mucha información, demasiado, es verdad que interesa mucho, pero hay mucha cosa vacía, pienso yo. Esto es un poco crítica, pero sí, como un poco todo banalizando cosas, demasiados términos, demasiadas etiquetas, explicando de más, no sé. Como muy de confirma, ¿te refieres? Sí, un poco. Escojo una frase simple y ese es el mensaje que tiro. Sí, puede ser o en plan, no sé, hay que... o sea, como que muchas veces la crítica tiene que ir un poco más al sistema y algo más estructural de que sí, vale, ir al psicólogo, que está genial, eh, me refiero, y que lo hemos normalizado y está súper bien, hay un mensaje ahí muy positivo, pero la realidad también es que mucha gente no puede pagar un psicólogo, entonces se queda vacío a veces, a eso me refiero. Claro, yo creo que por ahí es muy interesante eso que dices porque, por ejemplo, Molo, tú en el podcast te has apoyado de dos personas que son profesionales ya de mucho tiempo, y no sé qué pensarás tú de eso, pero es verdad que igual el éxito también de Entiende tu mente va un poco porque a la gente seguramente no se pueda permitir. Es que es una realidad. Un psicólogo, ¿no? O sea, ahora es verdad que hemos conseguido romper el estigma de ir a terapia, ahora todo lo contrario, ahora pasa de ser una cosa que está como escondida y que confesas a lo mejor a un par de colegas, oye, estoy yendo a terapia, me ha ido bien, tal, ahora de repente casi que lo pones en redes sociales. Venga, voy a ir a mi psicólogo, ¿no? Total. Que genial, ¿no? Pero mira, yo efectivamente, según van pasando los años, voy viendo, también me doy cuenta de que ha habido cosas que a lo mejor no hemos hecho del todo bien, también te digo en estos años, ¿no? O sea, que a lo mejor hemos divulgado en ese momento algo en lo que no éramos tan, tan expertos como para haberlo comentado y yo he hecho algunos cortes en algunos podcasts previos, ¿no? Por decir, jo, aquí hemos metido la pata, ¿vale? Entonces, yo ahora sí que veo eso de que hay unas demasiadas ganas de hablar de psicología desde, como decía Víctor Amat hace poco en un libro, un psicólogo decía desde el amefuncionalismo, ¿no? Que eso es terrible. Porque como a mí me ha funcionado, le tiene que funcionar a todo el mundo. Cuando no, tú eres tú, eres tu contexto, a lo mejor vives en una familia que tiene muchos recursos, no, lo que te ha funcionado a ti no le va a funcionar a otra persona de otro lugar, ¿no? Y creo que el mensaje fácil, que es el que más se vende, porque al fin y al cabo, todo lo que sea rápido y sencillo, con cuatro pasos, vas a conseguir un objetivo, pues que no lo va a querer, es que yo lo querría. Es que a mí me dices, tómate esta pastilla y mañana apruebas la asignatura de psicofarmacología. Talante. Pues me la tomo, ¿no? Pero es mentira. Entonces, el problema es que estamos viviendo el libro de una gran mentira y, bueno, pues afortunadamente creo que el giro que se está dando ahora, y lo empiezo a ver, no sé si lo percibes tú, Mary, es pasar de una divulgación muy amplia de temas de psicología, ahora un poco una contrasicología también, ¿sabes? Un tema de, bueno, vamos a dejarnos que todas estas cosas sí, pero a lo mejor no. Y ya te digo, yo un libro que recomiendo realmente mucho es uno de Víctor Amat, que se llama El psicólogo punk, ¿no? Y es en plan que va justo en contra de todo ese pensamiento naif, ¿no? Que tantos libros vende y en el que hemos estado todos, porque yo soy el primero que antes de estudiar la carrera y en los primeros años te devoraba esos libros y pensaba que ahí estaba la panacea. Ahora con el tiempo me voy dando cuenta de que no. Pero también obviar el error, es decir, equivocarte a la hora de crear un contenido, tampoco me parece, o sea, nos vamos a equivocar. Sí. Siempre. No sé, Mary, si a ti te... Es que, claro, yo creo que con TikTok es un poco más fácil que todo el mundo pueda... Como que está tan democratizado ya todo. No sé si te ha pasado que ya todo el mundo te comentará sin ningún tipo de filtro. Sí. No sé si tienes ahí, tú, alguna mala experiencia dentro de tu bandeja de comentarios. No, en realidad la gente es bastante maja, ¿eh? Tengo que decir, o sea, no sé si igual es por mí que tampoco... Que no hablo de haters, ¿eh? Sí, bueno, de corregirte o de opinar, sí. Sí, sí, eso sí. Pero en relación a lo que estaba diciendo, es verdad que yo creo que todo esto que estamos hablando se relaciona mucho con la búsqueda de felicidad constante y el ver el psicólogo también como no sufrir en ningún momento. Y eso tampoco es, o sea, tampoco es que hay que aceptar que hay que estar mal y ya, o sea, que la vida también es estar mal. Porque si no, o sea, de hecho el psicólogo es con un objetivo de en algún momento, pues, tú ser independiente. Si no, o sea, tampoco se trata de estar toda la vida en búsqueda de una felicidad que, obviamente, hay ratos en los que vas a estar mal. O sea, que también aprendes a gestionarlo, claro. Pero eso, y por eso también hay mucha culpa, yo es lo que siento. Y frustración, sobre todo, de querer hacer las cosas ya, de querer entender cosas emocionales de una manera muy racional, que es contradictorio, ¿no? Y de eso, de buscar la felicidad, y yo creo que ahí está ahora el papel del psicólogo como algo que te va a ayudar a eso. Y es que tampoco es eso, la vida. Sí, retomando un poco, es verdad, es que a veces, por ejemplo, decimos, no, es que quiero estar feliz porque, jo, yo qué sé, se ha muerto mi mascota de 10 años conmigo, que llevábamos 10 años cuña y carne, y se ha muerto la semana pasada y quiero ser feliz. Es que si fueras feliz en ese momento, a lo mejor es cuando deberías ir al psiquiatra, ¿no? Porque no es lo que toca en ese momento, ¿no? La emoción, entonces, pues, un trabajo a lo mejor con Mary te va a ayudar, pues, a que, bueno, pues, lo lleves de la mejor manera posible, pero, pero claro, pasándolo mal, porque es que si no lo pasarás mal, sería que no tendrías sentimientos, ¿no? Sí, son siempre herramientas, ¿no? O que no es para siempre ahí. Claro, o que aceptes. O sea, no es un pensamiento. Yo cuando digo esto, suena como muy pesimista, y al contrario, para mí te quita muchísima culpa y muchísima, y aceptar un poco la realidad y tú, y sobre todo que muchas cosas vienen de fuera, que no vienen de ti, de esto de, bueno, al final es esto de si quieres puedes, y todo este rollo. Entonces, yo creo que no es, en realidad no es algo negativo. Es, en plan, para mí es bastante positivo, y a mí me ha ayudado, en plan, personalmente ya. Me gusta mucho lo que dices. Pues como al principio hemos empezado a conoceros un poco más, ahondamos mucho más, porque siempre mandamos deberes a nuestros invitados de Todos Empezar, que nos traigáis cositas de vuestra vida, a ver si son ciertas o no. Así que, ¿qué os parece si jugamos ya al juego de Todos Empezar? Vamos a por ello. Bueno, aquí como hablábamos antes, no damos las cosas por hecho, así que si te acabas de incorporar al podcast por primera vez, te explicamos. En este juego, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues que nuestros invitados nos traen siempre tres afirmaciones sobre su vida. Solo una de esas afirmaciones, o de esas anécdotas, no sé lo que habrán traído Meri y Molo, pues solo una es la correcta. Así que, ¿quién quiere empezar de los dos? ¿Molo? Sí, venga, como queráis, ¿eh? ¿Empiezo? Venga, vení. Y tú y yo... Perfecto. Vale, digo las tres. A ver si adivinamos algo. Digo las tres. Venga, de tirón. Vale. Tengo 30 tatuajes y uno de ellos es el símbolo de psicología. El primer vídeo que subí tuvo 7 millones de visualizaciones y mi padre es famoso. ¡Guau! Es que... Solo una verdad. Solo una es cierta. Vale. Y me huele a que alguna es media verdad, no sé por qué. Yo tengo mi teoría, ¿vale? Yo creo que... Bueno, la verdad voy a fallar, ¿vale? Pero no voy a decir... Yo digo la uno, ¿sabes? Y así ya te descarto una, si quieres. Vale. ¿La primera es correcta? Vale, pues... Tu primer vídeo tiene 7 millones de visualizaciones, ¿es correcto? ¡Qué reino una! El primero. El primero que subí. ¡Qué fuerte! O sea, apuntaste a Ish y diste. ¿Y hay alguna de las otras que has contado que...? Tengo muchos tatuajes, sí, pero no 30. Pero no 30, sí. Y no el símbolo de psicología, aunque me gustaría, ¿verdad? Es chulo. ¿Y tu padre no es famoso? Bueno, es famoso en tu casa y... Sí, te queréis muchísimo. No le he quitado el olvido de tu padre. Hombre. Venga, Molo, vamos con las tuyas. Venga, vamos con tres. Pues mira, solo una verdad. Solo una. Solo una verdad. Eso es. Vale. La primera es que fui comentarista de baloncesto. ¿Vale? La segunda es que trabajé de camarero en un pueblo de New Jersey. ¿Vale? Y la tercera es que toqué la guitarra con los celtas cortos en un concierto. ¡Joder! ¡Qué especifico todo! Me pasa una cosa muy curiosa siempre que la gente cuenta sus anécdotas. Y es que a medida que lo cuentas, yo digo, ¡hala! Sí. ¡Qué fuerte! ¿Cómo sigue así? Pues en verdad como lo estoy creyendo. ¿Te pegan las tres cosas? Sí. Uf, ¿tú qué dices, Mary? No sé, ¿eh? Lo del baloncesto le pega, ¿eh? Decimos baloncesto. A ver, ¿es correcto? Ah, Dios mío. Es que la última es como muy específica, ¿no? A ver, yo por tu pasado musical, no sé, voy a decir la de los celtas cortos. ¿Es correcto? ¡Ay! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Hemos super fallado! O sea, a ver, a ver. ¿Fuiste camarero en New Jersey? Lo has hecho genial. Sí, fui camarero en un pueblo de New Jersey. ¿Qué fue? Se llamaba Wildwood y estuve allí un veranito y fue una experiencia súper chula. Súper chula. O sea, no he comentado partidos de básquet, uno de fútbol una vez, sí, ¿vale? Y nada, y de la música ya me gustaría a mí porque los celtas cortos fue mi grupo de infancia. Oye, a lo mejor, en un concierto así random. Venga, mono, súbete a... Oye, pues me encantaría. Desde aquí, vamos, yo encantado. Les digo que subo encantado, que toco la guitarra un poquito, así que me animo. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Es como que te podrían haber hecho una película ahí en New Jersey, ¿no? Es un rollo... Pues mira, me fui, bueno, pues porque eran mis colegas, la verdad, y fui para allá. Y me acuerdo que tenía, pues, 18 años y lo que me llevé fue una grabadora, fíjate, y me grababa radios de allí, ¿sabes? ¡Qué bueno! Incluso estuve un tiempo, unos días en Nueva York, y me grababa emisoras de allí. Entonces, bueno, pues no era tan común lo de poder tener acceso a las emisoras a través de internet, y pues iba y era un fanático de la radio musical, y era lo que tocaba, y fue una experiencia increíble. Va a empezar un día, Molo. ¡Good morning! No, me he equivocado. Meri, antes Molo ha recomendado un libro, y tú eres muy de recomendar pelis, de todas las cosas del mundo o de la cultura, ¿recomendarías tú ahora algún libro relacionado con la psicología o algo que te estés leyendo ahora que digas, oye, creo que a la gente le puede venir bien? Ahora me estoy leyendo una novela que se llama Vamos a morir todos, que es de una chica también que se encuentra en una crisis existencial, pero es bastante chula. Pero de psicología, relacionado un poco con el tema, a mí me gusta mucho un libro que se llama La trampa de la felicidad. Bueno, es que sí, es que ya os estoy mezclando dos títulos. Hay otro también que es Sonríe o muere, La trampa de la felicidad, sí, que habla un poco de todo esto, que yo creo que se parece bastante al de Sigurdjia Puck. Sí, nos los apuntamos. Y son los libros de autoayuda bien. Yo no tengo uno de autoayuda, pero hay uno muy guay, y no tiene nada que ver con esto, pero bueno, que es de un señor que fue periodista de la Rolling Stone, y pues me ha recordado un poco lo que has dicho con la grabadora. O sea, él se llevaba a la grabadora a las entrevistas con los artistas, y de las cosas que no podía sacar de la Rolling Stone, hizo un libro, de todo aquello que estaba como de récord o que no salió, y se llama Todos te quieren cuando estás muerto, que es muy cierta esa frase. Sí, tal cual. De repente se romantizan las muertes. Sí, sí. Y todo el mundo quiere a la gente, aunque haya sido malísima persona. Total, es verdad. Sí, así somos. Algo así somos. Y hay algo que es un tema bastante interesante, que es cómo gestionáis vosotros la ansiedad, porque supongo que a la hora de crear contenido, que es también lo que decíamos un poco de tengo que subir algo ya, porque es que si no... Porque diste con los siete millones, pero si no... Claro. O sea, yo siempre pienso que igual hubiese parado, ¿sabes? Y yo entiendo que si no te ve nadie, supongo que hay un punto en el que, no sé, aunque lo hagas por gusto, porque lo tienes que hacer por gusto. Pero sí, es un poco... Yo estoy todavía aprendiendo. Yo creo que todos, en realidad, estamos aprendiendo a relacionarnos con las redes, con el móvil, el saber desconectar, es difícil. Y se dice mucho, pero yo creo que casi nadie lo hace, realmente. Pero sí, dejar el móvil, es que claro, es difícil, pero tiene que ser así. A ratos dejar el móvil... Es que estamos todo rato con el móvil. Es que para mí es un apéndice, o sea, es como... Sí, sí, sí. Me falta algo, ¿no? No sé, molo tú cómo lo llevas del tema. Pues a ver, también me cuesta, ¿no? O sea, estamos trabajando en ello. Y fíjate, también es verdad que cada uno tenemos nuestro momento y es verdad que a veces cuando me llevan a dar alguna charla para gente de podcast, digo, a ver, yo tengo mi realidad ahora, porque es verdad que tengo la suerte, la fortuna de que un contenido que he hecho ha funcionado muy bien, ¿sabes? Si no hubiera funcionado tan bien, estaría en otro momento a lo mejor más agobiado por determinadas cosas. Yo lo que intento hacer es desvincularme del resultado, ¿vale? Vale. Entonces, pero claro, es muy fácil decir porque el resultado siempre está bien. Entonces, por eso me desvinculo de no mirar datos y demás. Pero trato de centrarme en lo que depende de mí, que es hacer el mejor contenido posible. Muchas veces hago contenidos que no me gustan mucho, pero bueno, a la gente le gusta, pero yo lo escucho y digo, pero eso, desvincularte del resultado. Y luego una tip que no es mía, que la escuché otro día, Luis, en una charla que dimos juntos, que yo casi que voy para escuchar a Luis, mi compañero del podcast. Y decía, ponía un caso, un ejemplo del guitarrista de Queen, de Brian May, que es astrofísico. Y decía lo importante que es tener no solo una actividad, sino un par de ellas, ¿no? Porque a veces una te sirve para desconectar de la otra. Así que, bueno, pues lo de tener otra actividad que no tenga nada que ver con la que realizas en el día a día, creo que puede ser una buena vía para llevarlo mejor. Pero bueno, también te digo, cada uno que se lo monte como mejormente pueda. Me parece muy interesante. ¿Tú, Miri, tienes ahí alguna otra cosa? Bueno, tu carrera y todo. Yo he pensado, el otro día, por ejemplo, justo lo vi, que también una chica reflexionaba sobre ello, sobre la cosa de, bueno, que al final también sientes que tienes que poner, esto como creador de contenido, supongo que pase solo, pero bueno, igual a la gente normal también, de poner historias, compartir cosas todo el rato. Y yo, por ejemplo, que pienso eso de si yo estoy tranquila con lo que estoy haciendo, me parece interesante, luego que guste más o menos, es verdad que no depende de ti. A veces hay vídeos que piensas, este sin más, y de repente es el que más gusta. Pero pensar que tampoco puedes, yo que todo el rato intento de que tenga valor, ¿no? O algo sea interesante, que no todos los días puedo poner historias súper interesantes. En plan, entonces, porque nadie puede contar algo muy interesante todos los días y no pasa nada. Y eso intentar, es que cuesta la verdad, pero normalizar un poco, relativizar sobre todo, que luego no es tan importante las visualizaciones y todo esto de estadísticas y todo esto. Bueno, es lo más inmediato que tenemos, ¿no? Claro. A mí me parece un punto bastante interesante en relación a lo que habéis dicho y es ese momento en el que subo algo porque realmente a mí me interesa y creo que le puede interesar a los demás, o me nutro de cosas que a la gente le puede interesar, pero a mí no tanto. ¿Cómo se empieza? Yo creo que se empieza siempre por uno mismo, ¿no? O sea, ¿en qué momento haces bueno? Bueno, yo creo que, a ver, que perfectos no hay, no existen, ¿vale? Entonces, alguna vez hemos publicado seguramente algo sin tener estas ganas de publicarlo. Yo intento que no, pero es verdad que alguna vez me ha ocurrido, ¿no? Pero el tema aquí es... Yo tenía una frase puesta y ahora no la recuerdo, pero recuerdo más la esencia de la tenía. Me la tengo que buscar en Instagram porque la tenía en la pared puesta. Pero algo así como aquello que te apasione no se convierta en aquello para lo que dedicas... Digamos que no se transforme tu pasión en algo que te produzca tristeza. Es decir, hacemos esto porque nos gusta y a veces se nos olvida y ya estamos haciendo para tener éxito, para que nos den likes. Entonces ya tu felicidad... Y pasa a todo el mundo, ¿eh? Depende de que eso funcione y tal. Pero es que te olvidas que cuando empezaste el podcast o empezaste a hacer los vídeos, los hacías porque era un tema que te apasionaba. Y además, fíjate, yo no tengo ni idea de cómo se consigue el éxito, ¿vale? Porque de hecho hay veces que digo, joe, este contenido que yo pensaba que iba a ser normalito y balopeta y otro no. Pero estoy convencido cómo no se consigue. Es decir, yo creo que la gente que hace algo solo para conseguir el éxito creo que es muy complicado. O sea, no sé, a lo mejor hay alguien que lo consigue. Vale, chapó. Pero tampoco me cambiaría por él, ¿vale? O sea, creo que si haces algo que te apasiona, tienes posibilidades, alguna posibilidad de llegar. Si lo haces solo para conseguir un objetivo que además no depende de ti, porque son cosas que hay que decir. O sea, lo de locus de control. O sea, que triunfes no depende de ti. Depende de muchas cosas que no vas a controlar. Porque depende, por ejemplo, que le gustes a la gente. Yo creo que cada vez más la gente quiere gente, conecta con gente de verdad. Entonces, el crear un personaje para que guste va justo a la contra de lo que puedes hacer cuando te abres un poco y dices, mira, yo soy así, meto la pata en muchas cosas y tengo dos cosas, hago dos cosas bien. Bueno, una y media. Vale, pues ya está. Ahora, si quieres aparentar una felicidad descomunal, pues luego, cuando te des cuenta, tendrás que preguntarle a Mary y pedirle sesión. Porque es verdad. O sea, llega un momento en que tanta presión que te metes de tener que ser de una forma, aparentar una forma, te estás haciendo al final mucho dañito, ¿no? Sí. Luego ponemos el número de Mary para que la gente vaya a ir a la consulta. Hay una frase de una canción de un grupo burgalés que es La Moda, que dice no te olvides de dónde vienes. Total. Yo creo que va un poco por ahí. Que no nos olvidemos de los orígenes, ¿no? De por qué hemos empezado a hacer las cosas y que nos motivó. Pues para acabar, sí que me gustaría que cada uno de vosotros enviase como un mensaje positivo a la gente que nos pueda escuchar, precisamente partiendo de ahí, ¿no? De, oye, pues no me decido o no sé cómo hacer esto o por dónde puedo empezar yo a desarrollar mi carrera dentro del mundo que me apetezca. Yo diría que hay que hacer caso a la intuición, que a veces parece una tontería, pero es por lo que yo, por ejemplo, pues yo qué sé, hice, empecé a hacer los vídeos. También que hay un mundo más allá de lo que es el trabajo, por así decirlo, porque yo, o sea, parece una tontería, eso, pero que yo, por ejemplo, estoy dando una oposición, parece que no puedes hacer nada más que eso porque es tú y, bueno, pues en tus ratos libres, o sea, te estoy hablando de una tontería como aunque tengas 26 años, te puedes apuntar a guitarra, yo qué sé, en plan cualquier cosa que eso también parece que ya cuando tienes una edad como que ya no puedes hacer nada nuevo y sobre todo que yo creo que somos una generación que somos bastante abierta con unos valores en otras cosas y muy creativos y creo que eso es algo que aporta mucho aunque sea por hobby, aparte del que sea tu trabajo normal, que obviamente hay que comer, pero que hagamos cosas como que sean divertidas, que estemos bien, no sé. Que nunca es tarde, ¿no? Sí, y que nunca es tarde, para nada. Para ti, Mola. Bueno, pues fíjate, yo una cosa que siempre digo es que es que cuando consigues algo como lo que hemos podido conseguir, ¿no?, con nuestra faceta de divulgación, de compartir, yo creo que lo que otros llaman éxito, que es una palabra que es muy compleja y que a mí no me gusta mucho, pero bueno, está ahí, se puede decir, yo siempre lo atribuyo a una consecuencia, ¿vale?, entonces, que puede darse o no, pero que es una consecuencia de que todos los días hagas algo que te mola y que va contigo y tal. Entonces, saber que es una consecuencia que se puede dar o no y sobre todo que nos demos la opción de poder parar y de poder cambiar de opinión. A veces nos aferramos a un proyecto y decimos, tiene que salir porque lo he pensado, le he puesto una hoja de Excel, le he hecho tal, cómo tiene que ir todo esto y me voy a aferrar a ello y nada, hasta como si son 10 años, que no hace falta, que se puede cambiar, que podemos cambiar los proyectos. Que estamos en un mundo donde mañana puedes empezar a hacer una cosa diferente a la del día anterior y no pasa nada. Así que no nos aferremos, intuición como decía ella, y que si llega, que puede que no llegue, simplemente será una consecuencia de que estés haciendo algo que te esté apasionando. Pues disfrutemos del camino siempre. Mary, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Muelo, también gracias, ha sido un placer hablar con vosotros. Me encantaría invitaros a otro más, así que a ver si en algún futuro tenéis tiempo y volvemos. Genial, yo encanta cuando quieras. Y vemos, a ver, qué ha pasado con nuestras vidas. Gracias por venir a través de empezar. Chao, chao.